MIGI QUIERO QUE ENTREN PARA WHATEVER Y EL JECER NO TENES JECER Y EL JECER NO TENES JECER ¿Tú ME MANTASTE UNA GRAFICA NOVIO PARA... Si, feliz me dijo que si la veo Es mi cumpleaños Voy a ponerme una foto Ahora mismo Si, tu es la foto eh Me encanta que estaban montando una sorpresa de una torta para mi Y yo salí Y yo salí y descubrí la torta Mis fans te quiero, sígueme Y deseame todo lo bueno Y si me deseas lo malo Te va a caer Vamos a poner esto Para presentar a nuestro invitado especial Miles de seguidores en Twitter Miles de views en YouTube La gente lo ama, lo aclama Representa a mi pueblo de Puerto Rico El señor Gelo ¡Buenas noches! ¡Gelo Store! ¡Bienvenido! Mira Viene haciendo fuerzas ¿Qué tal? ¿Cómo estas? Buenas noches, buenas noches Bienvenido CNT Antes de todo yo te tengo que decir algo ¿Estas preparado? ¿Me traes algo? Una sorpresa A ver Dice así Una, dos y tres ¡Mira, Marujá! Gracias por caerme parte de la sorpresa. Gracias, gracias. Mira, me fue parte de la sorpresa. Qué maravilla, ¿no? Qué manera de pasarla bien. Ah, claro que sí. El movie, ya tú sabes, celebrando el mundo. Cumpleaños de George. Cumpleaños de 23. Y nosotros les vamos a presentar al antipático y nos vamos como thriller, chicos. ¡Vamos! ¡No, zombies! Todos en el estudio. Bueno, hoy he estado siguiendo desde ayer por la noche precisamente todas las manifestaciones religiosas de los mexicanos y verdaderamente tengo que confesar que me da envidia precisamente porque viví en un régimen totalitario que la religión era vista o todavía es vista a pesar de un discurso dictatorial, oficial y revolucionario como libertad, aunque no la haya. Y dice un estudio que 8 de cada 10 millones de mexicanos veneran a la Virgen de Guadalupe. Hoy es su día. El fervor va más allá de la mitad de la población entera que manifiesta su agradecimiento y créanme, en millones y millones y una identificación con la Virgen Morena acudiendo a la Basílica al pie del cerro de Yipecán. Como ven he empezado atípicamente pausado pero es que esto me genera incertidumbre. 8 de cada 10 mexicanos le piden e imploran, veneran y creen fervorosamente en la Virgen de Guadalupe. Y yo me pregunto señores y todas las personas cuando salen a matar todas las personas responsables de los que miran. Es que tengo que preguntar al artista de Guadalupe si se llama, si se dice güey lo está o güey lo está. Alguien me puede decir. Le piden a Dios, le piden a la Virgen de Guadalupe que los proteja de no ser capturados por las autoridades o quizás se presigne. Está ahí un artista pero no le puedo preguntar. Amariles, Amariles. Déjame matar. Ah Virgen, déjame cruzar la frontera cargado de drogas. Ah Virgen. Porque es 8 de cada 10. Yo recuerdo acá que me parecía que tal vez es que exclusivamente me robó a la Virgen de Guadalupe y me robó a la Virgen de Guadalupe y me robó a la Virgen de Guadalupe y me robó pero la Virgen de Guadalupe es que me perdonan los que me robó en la Virgen de Guadalupe yo me quiero ver a este Dios. ¿Viste? Este miedo no me hagan en el año. Me gusta en el momento de estar de lo que se activa la referencia y me hagan a la Virgen de Guadalupe y me hagan en el momento de la Virgen de Guadalupe Él es el máximo, él me ayuda demasiado. Él es el único que me ayuda en este canal. Pero si yo te contara lo que él dice. No, yo sé, él es un hipócrita, pero yo igual lo quiero. Por eso hiciste dejarlo. El programa que nosotros utilizamos para esquematizar de alguna manera la programación que va en vivo, la programación 2.0, el programa se llama INews y en él hacemos el Rundown, que básicamente es un cuadro con detalles técnicos que incluye tiempos, formatos y contenidos con el cual el line producer abajo que está en cabina se puede guiar y todo el equipo técnico que está en control room para poder estirar la programación con los inserts que amerita cada programa, con las gráficas que amerita cada programa en el tiempo que los programas en vivo entren en un tiempo específico para que haya un control de la programación. Entonces acá como pueden ver, tenemos diferentes partes, diferentes columnas. en el caso de programas como el antipático que es en vivo y el opiniario, por ejemplo, acá tenemos un esquema predefinido con cierta cantidad de videos. Nosotros generalmente en el opiniario utilizamos, tratamos o intentamos tratar siete u ocho noticias. y acá como pueden ver tenemos video uno, video dos, video tres. Ahorita no tiene un nombre específico, por ejemplo, Barack Obama del Congreso porque no hemos hecho la pauta editorial que precisamente permite definir los contenidos que va a incluir el noticiero del día de hoy. Este es un paquete que es un reportaje que tiene voz de reportero, que tiene sus imágenes, que quizá tiene bytes de la gente en la calle. Lo identificamos con una P, una K y una G. Un package para que allá abajo sepan que es un package, que el antipático sepa el contenido que va allí también. Si en tal caso de que sea solo un video, que se va a tirar en full screen y el periodista va a hablar desde el set, se llama video. Entonces aquí de esta manera vamos rellenando cada vlog, cada video le vamos asignando sus detalles técnicos.